Y continúa una serie de asuntos que la caracterizan dentro de la técnica del linoleo también, su técnica de grabado preferida, con una temática recurrente en su obra a través de ángeles y de féminas. La figura femenina es permanente en la obra de Afamado, luego aparecen máquinas, más elementos femeninos también en su etapa técnica de la factura de papel, en gofrados y en obras insertas de gofrados en las cajas, como lo vimos, donde se reitera esa temática femenina con otras temáticas, pero como un leitmotiv a lo largo de toda su obra. Y reservamos este espacio que es inicial o final, con obras de distintos momentos de su historia plástica, donde la temática femenina muestra algunas que nosotros asociamos generalmente con Afamado, esas mujeres de postura erguida, de miradas distantes, fijas, y de indumentarias pretéritas. O, más adelante, un grupo también de mujeres, pero en este caso reclinadas, mórbidas, involucradas con el espectador, con una mirada fija, pero no distante, como las majas y las venus. Todas ellas tienen elementos de collage, de gofrado, linoleos, es decir, son un campo de experimentación a través de este tema, un campo también de experimentación técnica que caracteriza su obra. Pero también Gladys Afamado incurre a lo largo de su recorrido plástico en obras textiles, cuya producción aumenta a partir de los años 80. Sabemos también de su inclinación a la poesía, poeta premiada, y de un lirismo que inserta en su obra plástica. Entonces estos libros textiles de artista son una unión entre su obra plástica y poética. Acá hay documentos, acá hay poesía abordada o dibujada, y hay también un recorrido de memorias personales que agrega, o de sorpresas que agrega en estos libros textiles, y que tienen que ver también con el título de la exposición, como el resto de las obras de Gladys Afamado. Muchas de sus obras citan obras anteriores. Citar no es una mera reiteración. Las obras a lo largo de su historia plástica se aluden unas a otras en distintas técnicas. Acá tenemos el mismo motivo bordado y fotografiado en digital e inserto en un libro textil. O sus ángeles, o sus piedras intervenidas, sus criptolitos, fotografiados de manera digital e insertos en un libro textil. Bueno, esa cita sin fin es el nombre que dimos a una actitud frente a un pasado como eternos retornos, pero retornar no significa copiarse a sí misma, sino aludir a una temática y formatos que la han acompañado en toda su carrera artística, además de la investigación también y permanente de nuevos elementos formales para realizar su obra plástica. Entre la investigación y el retorno es un artista que siempre está innovando, pero siempre reconocemos a través de la innovación también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!